Vamos a regresar con una jornada que se llama Primera Soledad Esta jornada de Camaro de Jago, Nesíguo, Figueroa Hoy mi madre no me quiso, la ha contado las enteras Pero nada, no me quiso, ni me ha pegado siquiera Pero nada, no me quiso, ni me ha pegado siquiera Arde el sol en el silencio, amarillo De la sista, ni los atos, ni vigilantes Solo una calle desierta Ni los atos, ni vigilantes Solo una calle desierta Salgo a morir al barrio, volviendo todas las puertas ¿Cómo me voy a morir sin que mi madre me diga? ¿Cómo me voy a morir sin que mi madre me diga? ¿Cómo me voy a morir sin que mi madre me diga? Arde el sol en el silencio Amarillo de la siesta Ni los gatos ni vigilantes Solo la calle de siempre Ni los gatos ni vigilantes Solo la calle de siempre Salgo a mirar barrio Volteando todas las puertas ¿Cómo me voy a morir? Sin que mi madre me vea ¿Cómo me voy a morir? Sin que mi madre me vea 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 Sin que mi madre me vea